¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass Y en el episodio pasado nos hemos enfrentado al jefe del Templo del Viento que es el Ciclótopos Los dos primeros golpes fueron bastante fáciles Pero los otros dos golpes me costaron mucho asestarle con la bomba Ya que o se movía o me apresuraba para ponerle una bomba en el tornado O estaba muy lejos Casi acabo las bombas en esa batalla Después de derrotar a este, a Ciclótopos Ya, no sé, ya al fin, ya hemos rescatado a Nery El Espíritu de la Sabiduría Y después de eso nos fuimos a la... Se suponía que teníamos que ir al Templo del Rey del Mar Pero menos bien para ir a explorar una isla desconocida Y sin más que decir Y después la hemos explorado por fuera Aunque me daba muchas vueltas, como siempre Sí, me fui a explorar la isla y me di muchas vueltas Aquí encontramos la pista para entrar en una cueva que hay en la isla Ignota Y por cierto, la isla Ignota no tiene dibujada ninguna isla Así que habría que dibujarlo uno mismo Aunque no sea vía necesario Simplemente para acordarse en dónde va cada una de las... De unas estatuas las cuales se golpean con la espada En cierto orden Primero las que por donde se impulsa Que es la cola Después de donde se escurrea O sea El chorro Donde... Del orificio de una ballena Y sí, la isla Tiene forma de ballena Y sin más que decir Vamos a explorarla Por dentro Vamos a omitirlo Y listo Como vieron, como que mi dibujo no está... Bien elaborado Más bien puedo con muchas rayas y todo eso Se nota que no soy muy bueno dibujando con mouse Por mis doradas ancas Si es un mozalbete humano ¿Qué te trae por aquí? Estás en presencia de Rasen El patrón dorado Yo soy el único batracio De estas aguas Capaz de viajar por los torbellinos Mozalbete Pero si llevas el reloj espectral Si lo portas No cabe la más remota duda De que conoces al viejo Siguan Él y yo Éramos amigos Desde hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo ¿Sabes? Se hizo a cargo de mí Hasta que hallé refugio En esa... En esta isla secreta Nos está ayudando a encontrar el barco fantasma Vamos tras él Porque ha secuestrado a Tetra Una amiga de Jonathan El barco fantasma Dices Mis discípulos ya han hablado de él ¿Acaso no tenéis ninguna idea de dónde se encuentra ese navío? Ni una pista Tenemos que salvar Unos espíritus Ah Pero si... Ups Ah Pero el mar Te debe de resultar Tan vasto como el universo ¿Me equivoco? Te haré un obsequio Jonathan Y tenemos Una pizarra patracia Parecida a un cartucho de Game Boy Advance Con ella podrás viajar Por el mar Usando torbellinos Esta es la pizarra patracia Tan solo necesita escribir En ella El símbolo correcto Y podrás viajar Usando los torbellinos del mar ¿Quieres ir de un lado a otro con tu barco? Pues saca a relucir la pizarra ¿Puedes contar? ¿Puedes contarnos más sobre esos símbolos? Mis discípulos retosan por los mares Hay seis en total Brillantes como estrellas Brillantes como estrellas Encontradles y preguntarles por los símbolos Cada uno de ellos Cada uno conoce uno de ellos Luego No tenéis más Que dibujarlos en la pizarra Dibujarlos en la pizarra Y a volar Ajá Solo tenemos que encontrar A las ranas Y preguntarles Los símbolos ¿Estás seguro de que quieres Entregarnos algo tan valioso? Sois amigos de Sea One ¿Cómo voy a quedarme sentado Sin hacer nada? El mar es inconmensurable Y la pizarra Os ayudará a reducir las distancias Las distancias Muchísimas gracias Majestad Dorada No, no Soy el patrón dorado Y Listo Y Démosle por explorada La isla Ignota Aunque me encantaría llamarla La isla ballena Ya Ya entiendo Voy a excavar No sé si Escavé por ahí o no Voy a excavar Por donde va el ojo Por si la moscas Oh Una Mejor Voy a irme a darle Con el boomerang A ese Bicho Y Voy a ir por La pala Ah No Me equivoqué Sí Pala Pala acá Mmm Pues sí Ah A lo mejor La haya encontrado En el anterior capítulo ¿Has encontrado El tesoro? Que Que la pizarra Mastracia Parece un chisme útil Habrá que Estar atentos A esas ranas doradas Mientras navegamos Por su pollo A bordo Se ha hecho A toda máquina Todavía no Todavía no Todavía no Quiero ir Al templo Del rey del mar Hasta encontrar Hasta explorar Todas las islas existentes No veo timón Por aquí Pero bueno Así como en la isla Ahí nota Wow Veo una isla A lo lejos Debe ser la isla Que está hoy A punto de descubrir Ah Aquí está La rana dorada Ups Parar No tengo Quiero parar Para darle A la rana dorada Al fin Vaya Buen tiro El patrón Ha hecho correr La voz Sobre ti Ah Quieres el símbolo Para la pizarra Batracia ¿No? Pues presta Mucha atención Tachán Aquí lo tienes Dibuja este símbolo Para volver A este lugar Y listo Voy a anotar Por aquí Con la letra N No sé si lo digo Voy a dibujarlo De nuevo Por si se me Olvida Ahora sí Vamos a dibujar La letra N Justo donde Está la rana Sí Porque ese símbolo Es la letra N ¿Lo has Apuntado? Claro que sí No vayas a olvidarlo ¿Lo has Anotado bien? Sí Me voy entonces Si ves a mis amigos Batracios Choca sus zancas Y avanzamos Me tuve nada más Para dispararle A la rana Porque A lo mejor Se me escapa Muy pronto Ya Sí Eso era lo que Iba a decir Muy pronto Descubriremos La isla Y hay como Una casa Encima Mira allí Esa isla No está En nuestros Mapas Jonathan Y parece Que podemos Atracar en ella Ahí tienes He añadido La isla A tu carta Náutica ¿Por qué no? Vamos De acuerdo Aquí voy Y por el otro lado Tenemos otra isla Luego Nos vamos Ups Enemigo a la vista Ups Quizás no apunte Muy bien Pero bueno Al menos Le di Dibujamos El rumbo Ya estamos Cerca Sí No era Precisamente Como pensaba Pero vale Bueno Era precisamente Como A la dirección Que iba Isla de Saus Y hay una casa Voy a ir Primero A esa casa De por aquí Y después Primero vamos A la casa ¿Hola? ¿Se puede? Parece que no sirve De nada Quizás no pueda Oírnos No hace falta Gritar Te oigo Perfectamente Así que Vas en busca Del barco Fantasma ¿Eh? Ahí va ¿Cómo lo has Sabido? Los humanos Creen que A menos Que digan Algo Nadie Los oirá Pero lo cierto Es que el corazón Puede hablar Tan alto Como la voz El problema Es que se abusa De la boca En lugar De usar Más el corazón No puedo decirte Nada Jonathan Pero llegará Un día En el que Necesite Mis habilidades Será entonces Cuando habrás De volver A ver A Saus El herrero Apuesto Que este tipo Debe ser Saus Solo que Se refirió Al mismo Como En tercera Persona Bueno No era Como yo Quería No era Como yo Quería Vaya Ese Esa Gallina Ese Pollo Si que Se hizo Si que Se hizo El rogar Ups Creo que Mequio Creo que Tengo que Coger otro A lo mejor No apunte Muy bien Llegamos No se como Lo solte La verdad Y tenemos El cristal De sabiduría Y Daria Sabiduría Pero No puedo Usarlo En este estado Bla 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 Y Tenemos Dos cristales De sabiduría Cinco de valor Y tres De valor Digo Cinco de poder Y tres De valor Y Por lo visto Por la forma en que Están ordenados Parece la trifuerza Una trifuerza Manifestado Por hadas Y por cristales En forma de gotas Lo bastante Es Bastante curioso Nah Prefiero regresar Así Así como Como llegué Como llegué Quiero regresar Como vine Quiero Como salve Como llegué Al tesoro Quiero volver Encuentra las placas De piedra Al este Y oeste De esta isla Enlaza las del este Con una línea Y haz lo mismo Con las del oeste Caballa Donde Se cruzan Las prolongaciones De las líneas De acuerdo Empezaré Voy a anotar Por Aquí Y listo Un punto Y Ah Listo Y atrasar Ups Me quedo un poco curva Pero al menos Intenta Como dije antes No soy muy bueno Dibujando Como dije En algunos intentos No No Bueno La verdad es que no soy muy bueno Dibujando Con mouse Pero Se puede Se intenta Vaya puntería Que tengo Ahora Listo Y Ya Ya tenemos Y Hora de cavar Bueno Como me quedo Me quedo un poco Me quedo curva Y Encontramos El mapa Del tesoro Curiosamente Ubica El tesoro De ese mapa Están en La isla Del suroeste Digo En el Mar del Suro Suroeste Y listo En esta isla Se respira Paz y sosiego Un lugar así Tiene que ocultar alto Ve a echar un vistazo O prefiere Que nos marchemos Si Ya no hay nada más Muy pronto Luego volveremos Cuando necesitemos La ayuda de Saus El herrero El cual vive Solo en una isla Ah No recogí la piedra Pero vale No importa Y ahora Si Nos vamos A la isla Banan Otra isla Más Para Que visitar Si Aunque Preferiría Ir a un Detherry Para Comprar Algo Ya sea Cristales De poder Sabiduría O valor Y listo Parece que Ah Claro Son gaviotas Las gaviotas Nos acompañan En ese viaje Anoté El símbolo Por encima De la rana Para que no se me olvide Ya que Mientras la rana Nos mostraba El símbolo No podía anotarlo En la tableta Gracias Sin más Muy buena forma De anotar ¿No creen? Llegamos a la isla Del Banan Y Y En el otro Momento Y el otro día Exploraremos Esta isla A ver si Podemos explorarla Del todo O Tenemos que ir Al Templo El rey del mar O conseguir Algunas cosas Para Explorarlo Si les gustó No olviden Darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego